Mija, ¿qué pasa mija? ¿Sigues llorando? Calma mija, calma, todo va a pasar, eso por lo que estás pasando, también pasará, se convertirá en parte de la historia. Te invito a que cambies esas lágrimas por sonrisas, te invito a que el día de hoy te levantes con toda la plenitud, te invito a que el día de hoy cambies ese chip y te conviertas en una mujer alegre, deje de llorar mija, empieza a sonreír, no sé quién tiene la razón, si tú por levantarte todos los días triste o yo por quererte venir a incitar a que seas la mujer más feliz del mundo. ¿Y sabes qué? Tal vez la tengo yo y esto me da ánimos para venirte a decir todo lo que te vales, mija chula, deja de llorar, hoy es un buen día para sonreírle a la vida, estás viva y estás más hermosa que nunca, levántate, arre.